Música Llegaron chicos Arcángel con ustedes y señor Tocando sus instrumentos, tocándoles con amor Quiero recordar a Hidalgo que es una linda región También a sus guapangueros que le cantan con amor Ay la la la, ay la la la, es un orgullo ser de Hidalgo si señor Ay la la la, ay la la la, esta es mi tierra y no hay quien diga que no Es orgullo ser de Hidalgo, lo digo con emoción Cantarle a sus bailadores que disfrutan este son El guapango es mi bandera, el es mi motivación Es orgullo de mi tierra, orgullo de mi nación Ay la la la, ay la la la, es un orgullo ser de Hidalgo si señor Ay la la la, ay la la la, esta es mi tierra y no hay quien diga que no Esta es la historia de Hidalgo, la que guarda en un rincón La historia de un guapanguero que le canta con amor De ustedes ya me despido, solo les quiero decir Que Hidalgo es un bello estado y lo tienes que vivir Ay la la la, ay la la la, es un orgullo ser de Hidalgo si señor Ay la la la, ay la la la, esta es mi tierra y no hay quien diga que no Hidalgo es un orgullo ser de Hidalgo, la que guarda en un rincón